¿Qué son los entrenamientos y operativos? En particular, estos operativos de detención de delincuentes fueron desarrollados efectivamente en la capital del Estado y aquí cerca de esta conmemoración de la Cámara del Río para detener a presuntos delincuentes que operaban en estas demarcaciones territoriales. En muchos casos son detenidos y los hacemos públicos y nos lo publican en la página 47 de la sección X de los medios de comunicación. En algunos otros casos se resisten a la detención y entonces es ahí donde las instituciones tenemos que defender las agresiones por parte de los delincuentes y actuamos con determinación. Repito, el apego irrestricto a la legalidad, tal es el caso de estos dos incidentes en los que derivados de estos operativos fueron a la actividad delincuentes tanto en Jalapa como aquí en el municipio del Río. Y vamos a seguir actuando en esos operativos. Eso es lo que precisamente la ciudadanía nos pide. Seguridad, que actuemos con determinación y es lo que estamos dispuestos a seguir desarrollando y haciendo. En el tema de petróleo mexicanos, dejamos de firmar un convenio muy importante de colaboración, de desarrollo social, de inversiones de las paraestatales del Estado. Son muchos miles de millones de pesos que van a invertirse en Veracruz, desarrollando regiones importantes, tanto del norte, centro y sur del Estado, que generarán efectivamente muchas fuentes de empleo de educación y de igual manera inversiones que de manera conjunta la paraestatal del gobierno de Veracruz va a desarrollar en nuestro Estado y que va a permitir un crecimiento muy importante en materia social y económica. Y a un lado a eso, que es la parte importante a firmar, que no existía y que por una gestión de un servidor ante el gobierno de la República, por primera vez en la historia se está dando, es el hecho de abrir la paraestatal la posibilidad para que contratistas, para que empresarios y para que prestadores de servicios locales del Estado puedan incorporarse y puedan prestar sus servicios, puedan desarrollar obras y puedan trabajar con contratistas en petróleo mexicano. ¿Qué buscamos? Que independientemente de la inversión que se genere de PEMI en el Estado, aparte de ello, que nuestros contratistas puedan desarrollar sus actividades a partir de la contratación de la paraestatal para ellos y que esos recursos se queden en Veracruz y se generen más fuentes de empleo y de importación. Eso es lo que hemos venido gestionando, que es la mejor política pública de combate a la inseguridad, que es el empleo. El empleo es una política pública transversal, tiene que ver con el desarrollo social, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el combate a la inseguridad, tiene que ver con el arraigo, tiene que ver con la certidumbre, al final del día tiene que ver con la felicidad de todos los que tienen un empleo y que nos permite desarrollar a plenitud su talento y sus capacidades.